y las novedades en la selección peruana siguen a la orden del día como se sabe luego conocerse la lista de convocados de jorge fosati los futbolistas del torneo local empezaron a llegar a las instalaciones de la viena para entrenar bajo las órdenes del técnico uruguayo jorge fosati que de paso de sus primeras declaraciones en una ronda de prensa improvisada aunque ya conocida por el non donde explicó varias interrogantes con respecto a esta lista de convocados que salió el fin de semana a trote ligero el último en sumarse al grupo de convocados del medio local fue carlos zambrano con 12 jugadores la selección empezó sus entrenamientos para enfrentar a uruguay y brasil los dos de alianza los dos de melgar el invitado max loren castro los siete de universitario incluido horacio calcaterra quien solo hizo gimnasio y atendió la charla introductoria de jorge fosati para después acelerar el paso y viajar a argentina por temas familiares hasta el jueves cuando se reintegre a la videna eso sí si en alguien se centró el técnico patrio fue en edison flores con quien tuvo una larga charla en medio de la cancha fue una tarde de diálogos como el que tuvo igualmente con juan carlos oblitas y franco navarro la jornada tuvo básicamente trabajos físicos con álex valera buscando mantenerse a punto lo más llamativo el parche que lució carlos zambrano en su pómula derecho tras el corte sufrido al fin de semana y quizá la pequeña molestia que reflejó en el muslo posterior derecho al final de la práctica nada que preocupar volvió temprano de cajamarca ya enterado de su convocatoria por lo que sin mucho descanso horacio calcaterra acudió por la tarde al llamado era su primera vez en la selección al mando de jorge rosati y ni el problema familiar que comentó en la víspera pidió que vaya a la videna saludo a mi hermano que ahora está pasando bien pero bueno franco coca lo vamos a decir en la puerta del gimnasio conversó íntimamente con renzo garcés y la pregunta del técnico patrio si apresa gear sus planes inmediatos aún así participó de la charla inicial y al ser su estreno en el proceso no pudo eludir el callejón oscuro de rigor los más cercanos le hicieron sentir su apoyo en este momento complicado y rosati adelantó el permiso que le concedieron para que viaje a argentina a visitar a su hermano y ahora está autorizado a viajar a argentina donde va a estar dos días y ya el jueves va se va a integrar a reintegrar plenamente a los trabajos de la selección acto seguido calcaterra abandonó la práctica para enrumbarse hacia el jorge chávez sabiendo que hoy más que nunca tiene chances de jugar nuevamente en la selección a mí ahora se no me tiene que convencer de nada lo conozco muchísimo dice la la importancia de la clase de jugador que es en el caso de de otros que podríamos ponerle acá paolo cristian pero aquí no de del exterior los del exterior están reservados en el caso de andrés también pero si bien es cierto que ha tenido cierta continuidad si no son opción 1 mínimo tienen que ser opción 2 si no me parece que que no que no está bien traerlos me parece que es mejor camino dejarlos que sigan buscando esa mejor forma y que cuando vengan vengan como se debe venir en estos casos ahora en la selección son partidos de gran importancia y no podemos estar con dudas si va a poder estar si no va a poder estar en qué ritmo está en qué ritmo no está por suerte está está dentro de una cancha otra vez está trabajando con un equipo de futbolistas y eso estoy seguro que le hace muy bien creo que éste ese parate después de la copa américa por los problemas que son de público conocimiento que voy que voy que no voy que voy para este equipo que no voy en esas cosas que pasaron es a simple vista digamos ha sido perjudicial para su físico lo que habíamos conseguido acá un poco se deterioró simplemente es eso lo que le falta ahora recuperar un físico que esté acorde con un futbolista de selección yo los quiero tener a todos pero la las convocatorias las tengo que hacer con los que están en el momento mejores condiciones para defender a la selección y ojalá que nos equivoquemos lo menos posible en alguna cosa me voy a equivocar en alguna elección me voy a equivocar o no porque eso es el subjetivo nunca se podrá comprobar de verdad pero pero bueno tengo la responsabilidad de elegir y como digo hasta por respeto a los jugadores no no quiero amontonar accesibles hoy no hay nadie a mí me parece que están los más fuertes es que los podríamos dividir así los más fuertes y los menos fuertes entre los más fuertes está uruguay juegue quien juegue y que perú está entre los menos fuertes tampoco es sin ninguna duda el sol lo dice en las tablas lo digo yo ahora si lo que yo digo enfatizo subrayo estamos entre los menos fuertes pero no somos accesibles para nadie y eso va a quedar demostrado en el próximo en los dos próximos partidos también como ya quedó para mí demostrado en los anteriores hay que acotar que los integrantes de la bicolor del extranjero empezarán a llegar este fin de semana para que queden listos de cara al duelo en turuguay del próximo viernes 11 octubre donde esperemos sacar los tres puntos en busca de mantener las esperanzas de clasificar por lo menos al repechaje mundialista pese a que la despedida activa de la fanática peruana no es de las mejores de hecho no están enganchados con esta actualidad el equipo de todos como si pasaba en otras ocasiones por lo que por ahora toca rezar no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el video de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente video chau no te olvides que 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 no